Gracias a la diputada Fernanda Enríquez, quien me hace el honor de acompañarme en esta tarde. Decirle sobre todo que esta rueda de prensa tiene una relevancia muy especial, ya que es una forma de sumarme a los festejos del 75 aniversario de la Fundación del Tecnológico Nacional de México. Se trata de una de las políticas de Estado en materia educativa, científica y tecnológica más sólidas y duraderas del México contemporáneo. Por esta razón, la Cámara de Diputados decidió llevar a cabo el día de hoy una sesión solemne como homenaje a este esfuerzo institucional que representa el Tecnológico Nacional de México. Son tres cuartos de siglo resistiendo y generando científicos, investigadores y conocimientos que han ensanchado el patrimonio científico nacional. Déjenme decirles que hace muy poco, aquí en esta Cámara de Diputados, fue aprobada la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta ley contraviene a todo lo que el día de hoy la derecha pasó a decir que no hay crecimiento en el PIB, que no ha habido avance, que no ha habido nada. Nada más recordarle al querido público que nos está viendo del otro lado de estos medios de comunicación, decirles que sí, efectivamente, antes el desarrollo científico en este país estaba atado a intereses de transnacionales, a intereses de corporativos nacionales y que sí había un desarrollo, pero para ellos, para sus bolsillos, no para el pueblo en general. Entonces, es importante saber que el Tecnológico Nacional de México está constituida por 254 instituciones, en las cuales 126 son institutos tecnológicos federales, 122 institutos tecnológicos descentralizados, cuatro centros regionales de optimización y desarrollo de equipo, un centro interdisciplinario de investigación y docencia en educación, técnica y un centro nacional de investigación y desarrollo tecnológico. En estas instituciones del TEC Nacional Tecnológico de México atiende a una población escolar de más de 600 mil estudiantes en licenciatura, posgrado en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Por primera vez nosotros estamos viendo que a través de esta nueva ley de ciencia, tecnología, innovación, humanidades también, tenemos nosotros que, número uno, el fundamento fundamental es el derecho humano a la ciencia, es una visión humanista de la ciencia que comprende a la ciencia como bien público y derecho habilitador de naturaleza social y acceso universal, así como una fuente del financiamiento público y que son los programas presupuestarios ejercidos según sus principios de eficiencia, eficacia, austeridad, economía, transparencia y honrades. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez a través de esta nueva ley de ciencia, tecnología e innovación, los estudiantes de instituciones tecnológicas que son populares, que son del pueblo, van a tener el acceso a este tipo de becas que antes se otorgaban a estudiantes también de universidades privadas. Hoy se van a seguir dando, pero se le da la prioridad a los estudiantes de universidades públicas. Por eso está muy enojada la derecha, por eso, porque se le han estado quitando prebendas que antes tenían a través de universidades que se dedicaban a la tecnología. Entonces, es muy importante celebrar este 75 aniversario, porque estamos haciendo efectivo que es un derecho humano a la ciencia el que viene a través de esta ley. Es un derecho que va a impulsar en forma decidida la ciencia básica, pero también la ciencia de frontera, que va a reivindicar el interés público. Es decir, todos estos estudiantes que están emergiendo, que están saliendo más bien de estas universidades, de estos tecnológicos públicos, van a tener mayor proyección porque van a aplicar sus conocimientos en la resolución de los grandes problemas nacionales, que ese es el viraje que se está dando en esta nueva ley. No es una ley que no esté aceptada, no es una ley derogada, déjenme decirles, es una ley que está ahí, que está vigente, que fue aprobada y que solamente aquellos que pusieron algunas demandas en contra de esta ley se les ha dado respuesta. Pero eso no quiere decir que esta nueva ley haya quedado en el olvido, más bien está vigente. En esta nueva ley también se están retomando las humanidades, son bienes públicos porque se hacen con los recursos del pueblo, también fortalece los centros de investigación y apoya con más becas a estudiantes, propicia la participación de investigadores, científicos y maestros. Déjenme decirles que hoy en el Pleno dijeron una gran mentira los de la derecha, dijeron que el 0.1 del PIB, no es cierto. Aquí en esta legislatura y en la anterior se ha aprobado que en cada ejercicio fiscal cada año el apoyo a la ciencia no sea retroactivo, es decir, no vayamos hacia atrás. Se va a defender el presupuesto que se haya aprobado cada año y tenemos que ir por más presupuesto. Eso es lo que no te dicen los de la derecha, eso es lo que te dicen que estamos mal en el desarrollo científico y tecnológico y eso es mentira. Por primera vez se va a impulsar a estos institutos de tecnología que están a nivel nacional y se les va a dar más apoyo a los estudiantes con becas, a los programas de investigación. En conclusión, el Tecnológico Nacional de México celebra su 75 aniversario en una época donde el pueblo de México es actor central en las decisiones públicas. La cuarta transformación de la vida pública nacional coincide con el crecimiento y la consolidación de esta institución y constituyen una feliz coincidencia que fortalecerá la ciencia, la tecnología y la innovación mexicana. Todo esto con una perspectiva humanista y enfocados a lograr la soberanía tecnológica y el bienestar social. Por eso te pido que como público, como ciudadano, estés muy atento a lo que realizamos aquí en esta Cámara de Diputados y que te leas bien esa Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación para que veas cuáles son los beneficios que el Tecnológico Nacional de México y muchas instituciones que se dedican a la ciencia pues van a poder ya obtener recursos que van a ir de mano al estudiante, no de mano a los directivos para que estos a ver cómo podían utilizar esos recursos. Entonces, hoy celebro este 75 aniversario del Tecnológico Nacional de México y me siento muy satisfecha y muy orgullosa de haber aprobado una nueva ley que está beneficiando al pueblo en general porque en esta cuarta transformación la ciencia tiene que estar al servicio de las necesidades del pueblo. Por eso les digo que viva la cuarta transformación y que viva también esa nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es cuanto. Muchas gracias.